Juvilaciones, Javier Milei promete un veto total. El anuncio del presidente Javier Milei de que impondrá un veto total a la nueva ley jubilatoria que sancionó el Congreso, está generando movimientos en los legisladores. Mientras un sector anticipó que insistirá en la ley si es vetada, otros legisladores advierten sobre las consecuencias de llevar la disputa a un punto de quiebre definitivo con el gobierno. Anoche, el presidente, volvió a apuntar contra el Congreso al calificar a los senadores y diputados de «degenerados fiscales». Suscribite a nuestro canal para no perderte estas noticias. Si el veto es total, nos obligaría a reunir nuevamente los dos tercios de los votos para insistir, y estalla la guerra, advierten desde el Congreso. La reacción del presidente puso a la oposición en guardia. No faltaron voces que le advirtieron al presidente sobre las consecuencias de una guerra abierta con el Congreso, que ya le demostró su poder de fuego con los dos tercios de los votos en ambas cámaras, la misma mayoría que la Constitución requiere para insistir con la ley. «Mi ley tiene derecho al veto, pero también eso tiene consecuencias», alertó el diputado Miguel Pichetto. No solo se refería a un eventual enfrentamiento con el Congreso, también al costo político que, está convencido, pagará el presidente por cargar en contra de los jubilados, uno de los sectores más postergados. «Desconocer la voluntad de los legisladores es desconocer la esencia de la democracia misma», agregaron los diputados del bloque que comanda Pichetto, Encuentro Federal. Ellos ya anticiparon que, de ser vetada, insistirán en la ley, «es falso que el ajuste lo está pagando la casta». Más de un tercio recae sobre los jubilados, añadieron. En la UCR, bloque que en la Cámara de Diputados fue promotor de la ley, hay una mayoría también dispuesta a resistir la ofensiva del presidente mi ley si el veto es total. «Estamos comprometidos con el objetivo de alcanzar el déficit fiscal cero, pero sostenemos firmemente que éste no puede lograrse sacrificando los haberes jubilatorios», planteó en un comunicado la bancada que conduce Rodrigo de Loredo. «La aprobación de esta ley recibió un respaldo contundente en ambas cámaras. Existen alternativas viables para financiar el ajuste sin perjudicar a los jubilados, como la revisión de los gastos tributarios y la eliminación de exenciones impositivas injustificadas a las grandes empresas. «Pero el gobierno se niega a considerar estas opciones», añadieron los radicales. «Si esta información te pareció importante, por favor compartila para que más gente la vea, y regalanos un me gusta para ayudarnos a crecer». «Gracias». 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 «Gracias».